Hola y bienvenidos un día más a Conoce tu Diputación. Nos encontramos en la vecina provincia de Salamanca, en la estación de esquí de la Cobatilla, para disfrutar junto a los jóvenes de Barco de Ávila y de Arevalo del programa de esquí de la Diputación. Ellos son el último grupo que asiste al programa de esquí de la Diputación este año 2018. Una veintena de escolares que fueron a disfrutar de un día de esquí en la vecina estación de la Cobatilla. Hoy tenemos niños de Sierra de Gredos, de Barco de Ávila y de Arevalo. Han participado niños de Piedraíta, de Barco de Ávila, de Cebreros, del Tiemblo. En total cerca de 170 jóvenes de toda la provincia que han participado en alguna de las cuatro jornadas en las que la Diputación ha desarrollado este programa, para el que la institución provincial ha destinado una partida de 10.000 euros, con un coste total por niño de 56. De los que 44,80 lo pone Diputación Provincial y 11,20 el niño. Un precio muy razonable para lo que incluye el paquete. Con estos paquetes que sacan les hacen un buen precio y digamos que cualquier niño puede aprender a esquiar, que si no por su cuenta sería más complicado para algunas familias. El seguro para el esquí, toda la equipación para poder esquiar, el transporte, la comida y tres horas de profesor aquí en las instalaciones. Porque de esta jornada pueden disfrutar todos los niños, sea cual sea su nivel. Son grupos de colegios que vienen, se forman grupos por niveles, si han venido un año, si no saben esquiar, entonces dependiendo el nivel se los coge, si es nivel cero pues se los empieza a enseñar cómo ponerse un esquí, material, todo, que tengan un primer contacto con la nieve y sobre todo ya el primer año que aprendan un poquito a frenar. Que ya tienen más nivel pues ya se los empieza a trabajar más velocidad, suben a más pistas y sobre todo que se diviertan. Como ya sabía esquiar más o menos pues he subido por primera vez al Telesillas. Primero nos dan dos horas de clase, de esquiar, luego ya comemos y después tenemos otra hora de clase por la tarde. Una actividad de la que pueden disfrutar los cerca de 3.000 participantes de los Juegos Escolares de la provincia. Participan a partir de los institutos y de los CRA. Vienen acompañados siempre de un acompañante, que viene de los propios institutos, hasta aquí, hasta las instalaciones, y a partir de aquí luego ya están con monitores. Pero vamos a preguntarle a ellos. Divertido, y aunque nos caemos mucho. Es fomentar el deporte y encima es pasártelo bien con tus compañeros. Estamos esquiando con los amigos que queremos de Juegos Escolares de la Diputación y pues no sé, hacer deporte un poco. Estamos muy satisfechos de estas jornadas. Los niños en sus encuestas que se lo hacen después de estar aquí lo valoran muy satisfactoriamente, se lo pasan muy bien y eso es lo que más nos importa a la Diputación de Ávila. Que los niños tengan unas jornadas intensas, como dice, que se lo pasan fenomenal y que vienen contando a sus padres lo bien que se le han pasado la cobatilla. Y de su buena experiencia durante esta jornada dependerá que estos niños se enamoren de los deportes de nieve. Es un deporte que sí que es un poco más individual que otros deportes colectivos, pero sí que es verdad que es un deporte muy familiar. Desde el padre y la madre, con los niños puedes esquiar juntos, entonces es un deporte que toda la familia lo puede practicar y eso es muy bonito. Para nosotros los niños son imprescindibles, son los clientes del futuro, esos niños seguramente el día de mañana traigan a sus padres. Y sobre todo un deporte que pone en contacto con la naturaleza. Estás en la montaña con unas vistas espectaculares, en la nieve, un día bueno de sol como hoy, no hay sitio mejor. De esta manera se fomenta esta actividad. Un deporte complicado de realizar en nuestra provincia y que en muchos casos propice un primer contacto con él. Con esto fomentamos no solo también que hagan una práctica como es el esquí que no tenemos en nuestra provincia de Ávila, porque no contamos con ninguna estación de esquí, sino que también el compañerismo, hacer una actividad en común. Y niños juveniles, cadetes e infantiles, que son los que vienen aquí, nacidos anteriores a 2005, puedan participar de estas intensas jornadas. Bueno para los chavales, como ha dicho el diputado, porque hacen deporte, porque ejercitan el equilibrio. Es un deporte muy especial y desde luego se pasan unos días estupendamente. Sobre todo los niños se lo pasan muy bien aquí, aprender un poquito a convivir entre todos, ayudarse unos a otros, porque al final hay compañerismo y se ayuda, si uno se cae al otro se ayuda a levantarse y lo viene muy bien a los chicos. Y sobre todo hay que destacar la hermandad entre las provincias de Ávila y Salamanca. Una relación que se pone de manifiesto especialmente en este punto geográfico. Las instituciones tienen que colaborar, el Ayuntamiento de Veja, la Diputación de Salamanca colaboran en perfecta sintonía con nosotros, con Diputación de Ávila y nosotros tenemos que devolverlo igual en este sentido, trayendo también niños aquí. Es suficientemente grande para necesitar de la colaboración de las diputaciones, sobre todo de las provincias cercanas y de las diputaciones además que se benefician también de la estación de esquí. Hay tal hermanamiento que tenemos gente de la zona de la comarca de Barco trabajando con nosotros, en la escuela tenemos tres profesores y creo que eso también es importante, que la estación de esquí aparte de atraer turistas a la zona de Barco, también genera empleo para gente de la comarca de Barco y de otras zonas de Ávila. También tenemos algún remontero, tenemos gente que está intentando entrar y que el año que viene seguramente entro. Porque las sinergias creadas entre la comarca de El Barco de Ávila y la Sierra de Béjar son muy importantes, dada su cercanía. La cobatilla aporta a la comarca de Barco de Ávila unos ingresos que no tendríamos si no tuvieramos estas instalaciones aquí. Pueblos como Junciana, como Neila de San Miguel, como Becedas, se benefician de que haya personas que utilizan estas instalaciones. Eso beneficia el turismo, la hostelería. Hay mucha gente que viene de la zona de Madrid, que viene de aquí a la Sierra de Béjar, la cobatilla, y son muchas personas de las que vienen aquí que luego duermen por la comarca de Barco de Ávila, bien en casas rurales o bien en hoteles de Barco de Ávila o sus alrededores. Ávila lo tenemos a un paso, nada más bajar el puerto está la provincia de Ávila, y tenemos pueblos de Ávila como Barco de Ávila, que yo soy de allí, que están a la misma distancia que Béjar prácticamente. Un programa que la Diputación de Ávila retomaba el año pasado y que tras dos convocatorias se ha convertido en todo un éxito. Para el próximo año tenemos la intención de mejorar estos números, de seguir mejorando en las peticiones, en las inscripciones. Para que todos los niños de la provincia tengan la oportunidad de practicar este deporte de la mano de la Diputación de Ávila. Comenzamos el repaso por la actualidad de la provincia en junta de gobierno. Para este 2018 la Diputación de Ávila pone a disposición de los municipios, más los anejos y entidades locales menores, en total 324 núcleos de población, el plan extraordinario de inversiones que asciende a 5,5 millones de euros. Unas cantidades cuyo anticipo es del 100% por parte de la institución provincial, no teniendo los ayuntamientos que aportar nada. A esta subvención se le incorpora una prima a los municipios. Por ejemplo, los que tienen menos de 250 habitantes reciben un fijo de 12.000 euros. Y los mayores de 5.000 habitantes tendrán 27.000 euros a los que se suman 15 euros por habitante. Con ello entendemos que se cumple una vez más el objetivo redistributivo de las políticas de la Diputación para trabajar por la igualdad de servicios en el ámbito rural y en la lucha contra la despoblación. El periodo de ejecución es hasta el 15 de noviembre pudiéndose dedicar a diversos ámbitos. Poder atender necesidades de pavimentación de calles, sustitución de tuberías, actuaciones en cementerios, en general actuaciones en infraestructuras básicas en nuestros municipios. Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación aprueba para llevar al Pleno siguiente la concesión de la medalla de oro de la provincia a la empresa Plastic Omnium. Y pasaría ya a la fase de aprobación en Pleno para la entrega en el futuro en un acto a la altura de la trascendencia del premiado. Respecto a distintas subvenciones destaca la relativa al abastecimiento de agua. En la Diputación entienden que la cantidad será similar a la del año pasado, que afectaba a una veintena de localidades en cuanto al agua embotellada y similar para el uso de cisternas. El consorcio del Valle del Tietar, dependiente de la Diputación de Ávila, da servicio a una población de 32.000 habitantes, que además se ve aumentada significativamente en verano. Una labor que ahora se verá reforzada con un nuevo camión de recogida selectiva de residuos. Un camión de 380 caballos, un camión potente, pero a la vez con un sistema recogido y compacto, de tal manera que pueda acceder a todos los municipios y que pueda hacer el servicio de recogida como merece el Valle del Tietar. Un vehículo que se licitó en el año 2017 por un montante de 195.000 euros y que se unirá al otro camión que estaba realizando un doble turno para recoger los residuos del Valle del Tietar. En el año 2017 hemos aumentado un 14% la recogida de material de envases, así que por lo tanto necesitábamos un nuevo camión que refuerce ese trabajo que se viene haciendo habitualmente. De esta manera el consorcio del Valle del Tietar aumenta sus medios para continuar dando un servicio de recogida selectiva a todos sus municipios. Algo que se extenderá también para el consorcio de la zona norte en el año 2019, cuando se pretende llegar a los municipios de menos de 300 habitantes que ahora carecen de este servicio. Ocho fueron las mociones que se debatieron en sesión plenaria en la sede de la institución provincial. De ellas cinco fueron aprobadas, tres por unanimidad, una se retiró y dos fueron rechazadas. La primera de las propuestas venía de la mano del Partido Popular y hacía referencia a instar al Gobierno Central para la implantación de una prueba única de acceso a la universidad en toda España. La moción fue aprobada con los votos de todos los grupos al Votrato Ciudadano e Izquierda Unida. No corría la misma suerte la moción presentada por Izquierda Unida en defensa de la sanidad pública, que se encontraba con los 14 votos en contra de la bancada popular, ya que no se aceptaba una transaccional popular al respecto y la abstención de Ciudadanos. El asunto del acelerador lineal para el tratamiento de radioterapia en Ávila volvía a salir a la palestra. Por no hablar del compromiso incumplido del presidente de la Junta de dotar de radioterapia a todas las capitales de provincia. No solo lo queremos, sino que lo hemos demostrado, señor Caro, allí donde ha sido necesario. Y hay un compromiso presupuestario de la Junta de Castilla y León para hacer lo posible. Instar al Gobierno Central a la mejora del servicio público de correos Era otra moción presentada por Izquierda Unida que consiguió la unanimidad de todos los grupos una vez que se aprobaba una enmienda transaccional del Partido Popular al respecto. Y unánime fue también el voto favorable de los grupos para la inclusión de un programa de educación sexual en los centros educativos de primaria y secundaria, moción presentada por UPyD. Sin embargo, una de las mociones presentada por Izquierda Unida para exigir que las autopistas de peaje AP6, AP50 y AP61 sean gestionadas directamente por el sector público, fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y la abstención del PSOE. Entendemos que lo que se debería hacer es la libertad del peaje, pero como mal menor está la reversión al Estado para que la gestión sea pública. Una inconstitucional desigualdad con respecto a otras comunidades limítrofes con la Comunidad de Madrid. Vamos a apoyar esta moción que esperemos que ayude a que la gestión de nuestras carreteras se haga con transparencia y beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Igual que va a tocar indemnizar a la concesionaria por esos siete años, valoremos el derecho punible y rescatemos la autopista para gestión pública. Lo primero que se le está pidiendo al Gobierno es que se informe claramente en qué términos ha quedado esta concesión. Un acuerdo que mereció la no oposición de ningún grupo de los allí representados, el apoyo prácticamente casi unánime, que mereció además el apoyo de la plataforma Ávila Libre de Peajes y que nosotros entendemos que sería una buena fórmula que se incorporase como transaccional a su propuesta. Sin embargo, IU no aceptó esa transaccional. Del PSOE eran las tres mociones restantes. Instar a la Junta a restablecer los horarios suprimidos del servicio de autobuses entre Madrid y Barco de Ávila mereció la aprobación unánime. La segunda fue retirada y en último término se aprobó con el apoyo del PP y la abstención de Ciudadanos instar a la prórroga de explotaciones ganaderas fuera de los núcleos urbanos. La mesa del ferrocarril ha valorado positivamente las inversiones anunciadas por el Ministerio de Fomento dentro del Plan Integral de Mejoras del Núcleo de Cercanías de Madrid, que supone la duplicación de las vías. Pero cree necesario seguir avanzando en sus reivindicaciones para disminuir los tiempos de viaje. En este sentido, va más allá y trasladará al Ministerio de Fomento la petición de que Ávila sea incluida en la red de cercanías de Madrid o que se realicen las inversiones necesarias para mejorar el trazado ferroviario Ávila-Madrid con el fin de reducir los tiempos. Una mesa del ferrocarril que se ha reunido en diputación, con presencia de esta institución, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de la Capital y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y también la de la zona de Pinares y UC Arevalo. La Feria de Arevalo es una feria de muestras consolidada en la comarca y también en la provincia a la que acuden expositores y visitantes de otras provincias limítrofes. Es un referente para el sector que ha sido inaugurada por el director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta. Tanto la industria agroalimentaria como la maquinaria agrícola son dos ejes muy importantes sobre los cuales se sustentan las políticas agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La industria agroalimentaria a tenor de sus cifras. Estamos hablando de que hay más de 3.000 empresas e industrias agroalimentarias en Castilla y León que cerraron en el año 2017 con un volumen de negocio de 10.000 millones de euros. La mecanización del campo ha tenido buena muestra en esta 41ª Feria de Arevalo en la que figuras de calidad como la marca Ávila Auténtica de la Diputación han estado presentes también. Hoy vemos como la provincia de Ávila tiene dinamismo, como la pequeña y mediana empresa y la industria agroalimentaria tiene fuerza y por lo tanto participan en ferias porque luego creen en el producto que tienen y hoy vamos a ver más de 70 expositores. El anfitrión de este escenario, el alcalde de Arevalo, Vidal Galicia, preparó un paquete de atractivos para el visitante que completaba la oferta de la propia feria a los más de 30.000 visitantes que pasaron por la ciudad morañera. La apertura de monumentos para que haya otras posibilidades con exposiciones, con dar la posibilidad con esa exposición de arte contemporánea para que artistas de aquí de nuestra comarca y de otros sean conocidos y hacerles un reconocimiento y si encima aprovechamos con esa apertura del castillo que es un atractivo muy importante y que debe de conocerlo todo el mundo, con esa exposición cubo que es un añadido, con esa apertura de la bodega. La Feria de Muestras de Arevalo contó como novedad en esta edición con la prolongación de sus días de apertura hasta el 2 de mayo, aprovechando así los días festivos. La mesa del diálogo social se desarrollaba finalmente con la ausencia de los sindicatos pero con la presencia de Diputación, Ayuntamiento y CONFAE, ausencia que Juan Pablo Martín lamentaba. La reunión se había convocado, como en anteriores ocasiones, por los mismos procedimientos, con antelación suficiente desde hace varios días y lamentar esa ausencia que entendemos será puntual y esperamos que no tenga mayores consecuencias. El portavoz de la Diputación señalaba los acuerdos, medidas concretas, que se habían alcanzado en esta mesa en el contexto del Plan Ávila 2020. Plasmar medidas concretas después de meses de preparación, de meses de análisis y sobre todo una vez que las instituciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, ya contamos con presupuestos aprobados y en vigor. Entre ellos la creación de una oficina de captación de inversiones, la creación de una plataforma tecnológica para el comercio abulense, la activación por parte de la Diputación de un plan para potenciar las marcas geográficas de calidad y la creación por parte del Ayuntamiento de un espacio tecnológico para empresas innovadoras. Son medidas que irían con cargo a esas consignaciones presupuestarias ya existentes. O sea, no son propuestas, no son planes, sino que son certezas y realidades que a lo largo del 2018, del año 2018, se pondrán en marcha. Además, en esta reunión se ha llevado a cabo un seguimiento de la evolución de las obras en el polígono de las herbencias y de la previsión en los presupuestos generales del Estado de una reserva de 4 millones de euros para proyectos industriales en la provincia. 200 escolares de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil han participado en la final provincial de atletismo de los Juegos Escolares que desarrolla la Diputación de Ávila a través del Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, contando con la participación de 200 alumnos llegados de distintos puntos geográficos de la provincia. Con la presencia entre los asistentes del presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, han sido los equipos femeninos del Barco de Ávila, de las categorías de Infantil y Cadete, los clasificados para la fase provincial de Valladolid. Ha sido presentado el desafío solidario de Mengamuñoz, una prueba que vuelve por tercer año en sus dos distancias. El desafío gladiador de 36 kilómetros y un desnivel positivo de 1.200 metros, y el desafío centurión, con 25 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado de 800. La marcha de carácter no competitivo se llevará a cabo el 20 de mayo por los parajes de Media y Alta Montaña de Mengamuñoz, pero también por las localidades vecinas de Cepeda la Mora y Narros del Puerto. La inscripción será de 20 euros y con el dinero recaudado, FAEM adquirirá una furgoneta para su asociación. La Diputación de Ávila llevará a la provincia tres conciertos con música de la época de Santa Teresa dentro de las actividades programadas en el marco de la celebración del primer año jubilar teresiano. En colaboración con la Asociación Musical Terpsicore, los conciertos organizados desde el Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte llevan por título Un Cobertizo de Paz, Siete Canciones Judías y corren a cargo de Terpsicore Instrumental y el dúo Quima. María Crespo, Javier Maíz y José María Martín ponen voz y música a este concierto, actuación que cuenta también con la colaboración del poeta José María Muñoz Quirós. Ya han conocido la actualidad informativa de la provincia gracias a las noticias al día y cómo la Diputación de Ávila desarrolla el programa de esquí. Nos despedimos desde la estación de La Cobatilla. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias. 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 Gracias.